¿Qué es la historia de los adolescentes? Ahora la manera en que las historias llegan a los chicos es a través de la televisión o de los juegos y que la lectura es otra manera de acceder a esas historias. Yo opino que debería haber un cambio en las lecturas que se programan para los chicos. Es decir, cuando yo estudiaba sí que recuerdo que a lo mejor había menos problema para afrontar un poco las lecturas que nos proponían, pero dado que los chavales están menos motivados por la lectura hay que empezar por ahí, por motivar y entonces acercar un poco las lecturas a sus intereses y a su nivel. Y no necesariamente programar lecturas de historia de la literatura o que estén dentro del programa de literatura, sino lecturas que estén más cercanas a ellos y que les puedan enganchar. Siempre que sean lecturas, pues de cierta, combinar calidad y atractivo para ellos. Internet es un medio al que se puede sacar mucho provecho, que yo entiendo que para muchos padres es algo nuevo, desconocido y que evidentemente tiene sus riesgos, pero que es fácil, yo creo que es relativamente sencillo controlar qué provecho se le puede sacar y qué limitaciones hay que ponerle a ese mundo digital. Pues de pequeño recuerdo que me marcó mucho la historia interminable de Miquel Ende, que lo leí muchísimas veces, y luego ya de más mayor, cuando ya tenía un interés mayor por la lectura, pues sí recuerdo ya lecturas más, digamos, más elaboradas. Tengo un muy buen recuerdo de El Mirón, de Rob Griget, tengo un muy buen recuerdo de Buscar el tiempo perdido, de Proust también. Bella del Señor, de un autor que se ha pedido a Coen, no sé si es Albert Coen, que está como muy bien valorado, pero que en su día me decepcionó bastante. Con Ainara le contamos los cuentos, todavía ya no lee, evidentemente tiene tres años, pero sí que tiene una relación muy estrecha con los libros. Siempre hay un hueco durante el día, al final del día generalmente, en el que 20 minutos están dedicados a ver cuentos y a escuchar historias que le contamos yo o su madre.